¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Cipro Show. Y adivinen qué, amigos, hay nuevo contenido aquí en el canal. Pero tranquilo, paciencia, no se alboroten, tranquilos, que los doblajes, amigos, todo lo que venimos haciendo durante tanto tiempo, continúa acá. Lo que pasa es que vamos a agregarle más contenido sabroso al canal para que haya variedad. En la variedad está el gusto. Para que ustedes, por ejemplo, entren el lunes y encuentren doblajes. Vengan el miércoles y encuentren tops. Vengan el jueves y me encuentren a mí hablando de cualquier pendejada aquí en YouTube. Vengan domingo y encuentren gameplay, gameplay tercermundistas. Sí, y por eso voy a inaugurar esta sección, gameplay tercermundistas. Porque yo de gameplayer o de gameplayer o de twitch switchero, o como se le llame la gente que hace gameplay, no tengo nada. Voy a intentar jugar, amigos, así que bueno. ¡A lo que te trunche, chencha! Hoy, amiguitos, en el primer gameplay de Cipro Show vamos a jugar Super Mario Maker 2. Vamos a parir enanos y vamos a valer verga, amigos. Así que acompáñame en esta triste historia. Ok, chicos, ya tengo mi control en mano, así que vamos a jugar modo sexo servidora. Es decir, modo fácil. Modo normal, porque si yo me pongo a jugar super experto, parir enanos. No sirvo. A ver cómo nos va. Gameplay tercermundistas. Dice The Risk of Iji. ¡Ay, Dios mío! Arriba. ¿Qué hijo de puta más pendejo? Comenzando y perdiendo, amigos. Cuatro vidas. Vamos a jugar las vidas que podamos. Gameplay tercermundistas. Hoy sí, concentradísimo. ¡Vamos, Marita! ¡Eso! ¿Pondito? No, es cebolla o cómo es esta mierda. No sé cómo se llama. ¡Disculpen! Vamos, la tercera es la vencida. The Risk of Iji. Vamos, Marita. Concentradísimo. No importa cuánto te tardes, lo importante es llegar. Eso decía mi abuela. Despacio, despacio. Nadie te está persiguiendo. Tú tranquilo. ¡Lista! ¿Ves? Muy bien. ¡Estamos bien, amigos! ¡Pausa! Vamos bien. Siguiente. Gameplay tercermundistas. ¡Ay, la perra esta! ¿Ese es un perro o qué? Vamos a saltar. ¡Ay! ¡Ay! Ya casi el día que me... Que me rozó el culo. ¡Vamos! ¡Para adentro! Vamos, vi... ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ah! Amigos, avisen que van a poner eso. ¿Qué mentes más maquiavélicas hacen este tipo de juego, amigos? Y estoy grabando porque si no estoy valiendo, verga, jugando. ¡Otra vez! ¡No! ¡Vamos! ¡Ay! ¿Por qué, señor? ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? ¿Por qué el señor me la quitó? Se ha ido al cielo. Pero esto va por ti, Patricia. No sé quién es Patricia, pero de igual forma va por ti, Patricia. Vamos a ver si estoy grabando porque si no... Pariendo enanos. ¿Sí estoy grabando? Nueva partida, hoy sí. Soy un hombre nuevo. Hoy sí vamos a hacer todo bien. Mario emprende un largo viaje. Mario emprende un largo viaje. Número uno. A jugar. De boca a oca tiro porque me toca. Modo fácil. ¡Ay! ¡Qué bien! Dice Hiroshima, Tawaisaki, Naishinu y Machine Madagascar. Muy bien, te entendí. Excelente. Ya sé cuál es la misión de esto. ¡Vámonos! ¡Pendijo! ¡Tiró! 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 ¡Cobrón! ¡Vamos! No entro. No voy a entrar. Así digo mi prima en el vestido. No voy a entrar. ¡Ahí sí entró! ¡Positividad! ¡Vamos, estúpido! ¡Salta! ¡Salta! ¡Hola! Soy Patsy la morocha. ¿Lleva tiempo esto? ¡Sí! ¡Toin! 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 ¡Ja ja ja! ¡Salta! ¡Salta! ¡Vamos! ¡Corre, Forrest! ¡Corre! No puedo. ¡Ponguito lo que necesitaba! Y ahora aquí. ¡Muy bien! ¡Arriba! 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 Amigos, no puedo. ¡Vamos! ¡No! ¡Dios mío! Para ser Game Player. ¿Por qué carajos no subes? A ver, pendejo. A ver, tira acá. ¿Cuánto tiempo tienes? Ahí está. Muy bien. ¡Vamos! ¡Puedo subir, amigos! No voy a subir. Yo no voy a subir ahí. ¡Pausa! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya casi! ¡Tamanocabrón! Y si no haces cara, no estás jugando Nintendo. ¡Vamos! Este Game Play... ¡Pausa! Este Game Play es patrocinado por Lubricantes Se Rebalza Todo. ¿No? ¿Cómo es? Este Game Play es patrocinado por Lubricantes Todo Entra. Recuerda que con Lubricantes Todo Entra, Todo Entra. ¡Vamos! Ya ven, ya tengo sponsor. ¡Vamos! No, es que no vas a entrar, cabrón. No, no entras. No vas a entrar. Esta mierda no entra ni con margarina. No, vámonos. Regresa. Regresa. ¡Estúpida! Vamos a jugar otro mejor, ¿verdad? Otro mundito. Juguemos otro mundito. Le bajé la luz porque me miraba puro ratón. Game Play tercer mundistas. ¿Cuánto tengo de carga? ¡Muta mano! Yo no... Y no estoy grabando, maldita sea. ¡Sí, sí! ¡Really! Estoy grabando. ¡Vamos! ¡Una tacona! ¡Ay! Punta tacón, punta tacón, punta tacón, punta tacón, punta tacón. ¡Sas, sas, sas, culebra! La calle es mi pasarela, tan distinta, tan perversa. Esta noche trufaré en perra. ¡Vamos, salta! No, ya ven, para que vean que los tacones los puedo manejar. ¡Vamos, Marita, vamos! No, no, estúpida. Y aquí... ¡Ahí era! ¡Ahí ya, pendejo, Ayana! ¡Aquí se lo logré! Como hace la niña del pastel. ¡Nivel superado! A ver, ¿dónde están los haters? ¡Adriana, salte! Entendí esta referencia. ¡Uy! Orgulloso, me siento orgulloso. Pasamos el primer mundo. Recuerden que este gameplay es patrocinado por lubricantes. ¿Cómo era? Entra todo. ¡Eso! Porque con lubricantes entra todo, todo entra. Tuve un pequeño problema técnico con el computador. Que se me ha desconectado la consola de captura de vídeo. Ya vieron mi coleccioncita de zapatos y el desorden que tengo acá. ¡Ah, no me había visto que se miraba el desorden! ¡Pausa! ¿Qué gameplay más mierda este que estoy haciendo, efectivamente? Pero estoy disfrutando el momento. El único gamer que no pasa los mundos y se anda saltando de mundo en mundo. Porque le gusta valer... Erga. A la verga. O sea, yo jugando y esta mierda no grababa nada. O sea... ¿Para qué le dan una capturadora de vídeo a un pobre? ¡Ay, qué lindo! Esto sí me gusta. Porque es de... 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 De desierta. Muy bien. ¿Vas bien? Bien. Sube. Concentradísimo. No voy a hacer que de arriba hay algo. Yo sé que de arriba hay algo, amigos. No hay nada. ¿Ves? Que te dije. Baja. Baja, 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 baja. Tú baja. Tú baja. La curiosidad mató al gato. ¡Ay, no! Este no me gusta. ¡No! ¡Agáchate, agáchate, agáchate! Muy bien, muy bien. Salta, 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 salta. Agáchate, 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 agáchate. Muy bien, muy bien. Ahí hay otra. Bien, excelente. Excelente. Vamos, Marita. No te vayas a ir. ¡Ay! Te quemaron el culo, hijo. Vamos. Uy, ahí, quédate. Muy bien. ¡Cuidado! Estúpida. Por aquí había una... Aquí hay una... ¿Cómo se llama? Una estrella, amigos. Hongo, 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 hongo. Te lo perdiste. Así pierdes todo en la vida. ¡Corre, corre, 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 longuito! ¡Corre, por el longuito! Ya no llegué. ¡Corre! ¡Sí, puedes, 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 puedes! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No, no, 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 no. ¡Bien! 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 ¡Pausa! ¡Bien, bien, bien, bien! Tienen, por favor, que llegue el final. ¡Ay, sí llegué! ¡Insártate, porque te gusta insertarte! No conseguí el punto. ¡Burlado! Dice, links de Ultimate Hero. Llega la moneda. Llega a recoger. ¿Cuántas monedas dijo? ¿Me puedes repetir la pregunta? Llega la meta Recoger menos 10 monedas Ya la cagué La cagué Arriba que sale Ay cabrón Ay Ah ya entendí Tengo que esperar que el huevo ese pues reviente todo Te vas para abajo 10 monedas Aquí está Listo Listo ya puedo irme Ya lo conseguí Yo sé Ahora para arriba No lo vas a lograr Claro que sí No lo lograrás École 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 Despacio Despacio Toma Toma estúpida Muy bien Tira flecha Tira flecha porque tira flecha Una Flash Muerta Toma Para estúpido no se estudia Se no se Gameplay y tercer mundistas amigos ¿Qué tal? Si pro show Puedes Puedes suscribirte a mi canal Porque hay doblajes Hay tops Habrá gameplay Y habrá reacciones Habrá de todo Sexo Drogas Todo acá Si si ya aquí soy Ah Estos si me gustan Porque como que flotas Todos quieren flotar Nivel concentrado Niño Ay el topo Maldita No 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 Salta 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 Estúpida Maldito karma Ay como te decía comadre La calor Me sudan Las 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 Los chichis Estamos a punto de lograr Los amigos Esto sin el Corre 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 Te dije No saltes Métate Métate Ay Dios Vio que sea la última Por favor Que así lo logré hacer Ay ya entendí Ay no Dios mío Esto así me cuesta Acuérdate Acuérdate del Del Nintendo Este Nintendo Que nunca tuviste Agáchate Ven pues cabrón Ven Ah no 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 Estúpida Ven 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 Estúpida No te puedes parar en él No te puedes parar en él No mi amor No era ahí Es aquí Vente 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 Ay estúpida Y mira Quedé Aquí no hay checkpoint Bueno amiguito Espero que hayas disfrutado Este gameplay Tercer mundista La verdad que me encantó Yo siempre había querido Hacer un gameplay Pero me daba como miedito Porque decía yo Bueno la gente creo que No está acostumbrada O que yo haga este tipo De contenido Pero Como les digo Hay que variar Hay que meter cositas Aquí en el canal Para que vayamos creciendo Ya poco a poco Estamos llegando al millón De suscriptores Así que muchísimas gracias Por cada like Y por cada comentario Y en el siguiente gameplay Vamos a seguir jugando Mario Maker Voy a ir comprando Poco a poco más juegos Y si ustedes tienen Mario Maker Y tienen mundos Para que yo los juegue Y valga verga Como lo hice hoy Con todo gusto Te recuerdo Sígueme en todas mis redes sociales Que son Instagram Cipro Show Facebook Cipro Show Y TikTok La nueva cuenta Yo soy Cipro Show Y por supuesto Suscríbete en el canal Y activa la campanita Para que te notifiquen Cada vez que subo video nuevo Muchísimas gracias amigos Nos vemos en el próximo video Que sería doblaje Top O reacción No sabemos La nueva temporada De Cipro Show Está De chupete Adiós amigos Amor y paz Adiós Increíble que no puede pasar Ni un puto mundo Saludos